¿Qué pasó que nunca me di cuenta? Que poco a poco todo terminó Que ya tenías listas las maletas Y aún no se enteraba el corazón Que ya ha dejado de ser importante Y que mañana solo seré yo Acuérdate de mí Yo era quien te amaba Yo era quien estaba Cuando nadie estaba ahí Acuérdate de mí Yo fui quien te llamaba Hasta la madrugada Cuando no podías dormir Acuérdate de mí Cuando ya no estés aquí Cuando ya no estés Cuando ya no estés aquí Cuando ya no estés aquí Cuando ya no estés aquí Cuando ya no estés aquí, aquí. Matisse, de primera mano con Acuérdate de mí. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Esta canción es tan bella con sus voces, pero tan triste hablando de un divorcio. Tú la escribes, Pablo. Platícame un poquito de este tema. Esta canción, pues, ¿te hace cuenta que es una canción que le escribí a un cuate, que es un amigo de nosotros? Ajá. Un amigo de nosotros, que de hecho fuimos a su boda, y se divorció, entonces como que de ahí nació hacer esta canción, que no es como un... Mi intención era no hacer como un reclamo, sino como nada más un... Acuérdate de que una vez nos quisimos, ¿no? Pues, qué sensibilidad, tío, mi querido Pablo. ¿Dónde puede encontrar la gente ese sencillo, de manera digital, de manera... En todos lados, en todas las tiendas digitales, en todos lados, en Spotify, en iTunes, en nuestro disco, tenemos un disco, estamos presumiendo, además. Exactamente. Presumiendo. Presumiendo nuestro segundo disco, que se llama Por Tu Bien, que este es nuestro segundo sencillo de este disco, Por Tu Bien, entonces lo pueden encontrar en todos lados. Muy padre. Y sabes que está bien lo interesante, se nos van de gira con Rake. ¿Cómo es? En Estados Unidos, ¿cuándo se nos van de gira? ¿Y cuándo van a estar también aquí en México, ¿no? Justo acabamos de estar el viernes pasado en el Pepsi Center con Sold Out, la verdad es que la gente increíble por acá, vamos a estar en Guadalajara este viernes 18, en el Teatro Diana, y con Rake vamos a estar todo el año, lo que queda el año, de gira por allá en Estados Unidos. Si es que nos dan la visa, no sé si es que nos desavisen. Si le va a dar la visa. Oigan, ¿y cómo es? Somos buena onda, somos buena onda. ¿Cómo es que se forma Matiz? Yo sé que son chavos de diferentes lados, pero aquí en la Ciudad de México se unen y el talento explota todo lo que da con sus composiciones. Nos juntamos, Román y yo nos conocimos en Guadalajara, cuando estábamos estudiando música. Ya no se la torta a la hogada. Exactamente, la torta a la hogada. Ahí nos conocimos cuando estábamos estudiando música y de acá nos vinimos a México, empezamos a componer canciones para, buscando que estos artistas nos graben, y de ahí empezamos con la idea de hacer un proyecto juntos y de ahí buscamos a Melisa y Carlos Rivera, Carlos Rivera, un cuate que no es conocido, un vato feo, horrendo, asqueroso. Que no tiene buen cuerpo. Ni fuerte ni nada. Flaco, asqueroso él. No es cierto. Carlos te amo. Oye, ¿sabes qué? Me parece importantísimo que lo hicieron en el concierto, donde hubo sold out lleno total. Hicieron una audición para que gente del público cantara con ustedes y se subieron. Fue padrísimo, fue padrísimo. Eso fue maravilloso. Sí, porque hicimos esta audición porque pensamos que está padre crear como una comunidad de gente que se interesa por la música, que le gusta cantar, que le gustaría dedicarse a esto. Entonces, la verdad es que escogimos a dos personas talentosísimas. No tienes idea de las voces. Te creo, Melisa, te creo. ¿Y qué fue que para ustedes en el 2015 fueron nominados a Latin Grammy, chicos? Bien, padre. La verdad es que es de las mejores emociones no haberlo perdido. Eso no estuvo tan padre. Porque no ganamos. No es lo mismo, ¿no? Y aparte cantamos en la ceremonia, o sea, en el programa. Y estuvo increíble porque imagínate cantarle a la crema innata de la música. Creo que es algo muy bonito y nos queda un gran, gran recuerdo. Por eso no ganamos, ¿no? Porque le hicimos crema innata. Ustedes son nomás de las voces más bellas que tenemos verdaderamente en México. Gracias por su compañía. Les deseamos toda la suerte del mundo. Ya lo saben, los queremos. Y nos vemos, Mish, ¿con qué? No, hombre, les voy a... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.